Música Hola jóvenes de décimo grado, bienvenidos una vez más al espacio curricular de matemáticas 2. Continuamos trabajando la unidad 2, funciones trascendentales, en la lección 2, funciones logarítmicas. El día de hoy estudiaremos la clase 7 de esta lección, ecuación logarítmica. Te saluda Nereira Saray Pinto, docente en el área de matemáticas. Los objetivos jóvenes del día de hoy, definir una ecuación logarítmica y resolver ecuaciones logarítmicas. Los materiales, libro de texto, si cuentas con él, cuaderno y lápiz para que realices tus apuntes. Este contenido lo puedes encontrar en la página 100 a 106 de la guía del docente y en la página 93 a 94 del libro del estudiante. Comenzamos con nuestra clase, ecuación logarítmica. La función logarítmica f de x es igual a logaritmo de x de base a, define la ecuación logarítmica y es igual a logaritmo de base a con argumento x, donde la variable x es parte de mi argumento. Estos son jóvenes algunos ejemplos de ecuaciones logarítmicas. ¿Cómo nos podemos encontrar con ecuaciones logarítmicas? Tenemos los primeros tres ejemplos. El inciso a es un logaritmo de base 7 donde el argumento es x igualado a 2. Este 2 me está representando la variable y. El inciso b, negativo 2 es igual a logaritmo de base 1 octavo con el argumento x negativo donde representa la variable y. El inciso c, logaritmo de base 2 con argumento x menos 5 igualado a 5. También tenemos otros tres ejemplos. Logaritmo de base 8 de x más 1 igualado a 1 tercio. El inciso e, 4 es igual a logaritmo de base 3 con argumento 2x menos 1. Y el inciso f es un logaritmo de base 4, el argumento 3x menos 2 igualado a 3. La definición de función logarítmica es aquella ecuación en la cual la variable es parte del argumento. En este caso, la variable que es parte de mi argumento es la variable x. Veamos algunos ejemplos de cómo resolver ecuaciones logarítmicas. El ejemplo 2.14 del libro de texto me está diciendo que resuelva las ecuaciones logarítmicas anteriores, es decir, las que vimos como ejemplos de ecuaciones logarítmicas. Tenemos el inciso a, que es un logaritmo de base 7, argumento x igualado a 2. Lo primero que hago es expresar este logaritmo como 7 al cuadrado igual a x. ¿Qué fue lo que hice aquí, jóvenes? ¿Ya lo notaron? Muy bien. Expresamos este logaritmo en forma exponencial. Como es un logaritmo de base 7, entonces al pasarlo a su forma exponencial vamos a tener una potencia de base 7 elevada a la 2 y lo igualamos al argumento de nuestro logaritmo. Si resolvemos 7 al cuadrado, 7 al cuadrado ¿cuánto es? Muy bien. 49 igual a x, lo que significa que esta es la solución de esta primera ecuación. Veamos a la siguiente. Muy bien. ¿Cómo quedaría este logaritmo expresado de forma exponencial? Muy bien. Quedaría una potencia donde la base es un octavo elevado a la negativo 2 igualado al argumento que es x. Si se fijan, tenemos una potencia negativa donde la base es una fracción. Para pasar la positiva lo podemos expresar como una fracción, quedándonos 8 elevado a la 2. ¿De dónde sacamos este 8 elevado a la 2? Esta expresión, para pasarla a positiva, lo escribimos como 1 sobre un octavo. Es decir, una fracción sobre una fracción. Este 1 lo puedo expresar como una fracción, 1 sobre 1, entre o sobre un octavo. Al multiplicar extremo con extremo y medio con medio me queda 8 sobre 1, quedándome únicamente 8 sobre 1 es igual a 8, quedándome 8 elevado a la 2 ya de manera positiva. Si resuelvo 8 al cuadrado, el resultado es 64 y he encontrado lo que es la solución de esta ecuación. Veamos el inciso c. Es un logaritmo de base 2, lo que significa que al pasarlo en forma exponencial, vamos a tener una potencia de base 2 elevada a la 5 y lo igualamos a nuestro argumento x-5. Si resolvemos 2 elevado a la 5, si el 2 lo multiplico 5 veces, ¿cuál es el resultado? 32 igual a x-5. Lo que resta es despejar para la variable x, dejar sola la variable x, deshacerme de este negativo 5 que esté en el lado derecho del igual. Por lo tanto, este negativo 5 va a pasar al lado izquierdo con el 32 a sumar con la operación contraria a lo que conocemos como despeje o transposición de términos. ¿Cuál sería el resultado de x? x sería igual a 37. 32 más 5, 37. Y aquí ya he resuelto el inciso c. Veamos los siguientes ejemplos que nos hacen falta. Tenemos el inciso d. Tenemos un logaritmo de base 8, por lo tanto al pasarlo de su forma exponencial, nos quedaría 8 elevado a la 1 tercio, igualado al argumento de nuestro logaritmo que es x más 1. Recordemos, tenemos una potencia donde el exponente es una fracción. Anteriormente ya habíamos estudiado que esto yo lo puedo expresar como un radical, donde el numerador es el exponente de la base y el denominador es el índice de nuestro radical, quedando 8 a la 1 tercio como la raíz cúbica de 8. La raíz cúbica de 8 es exacta igual a 2. En vez de 8 a la 1 tercio, hemos escrito el número 2, que es el resultado que obtuvimos. Igualado a x más 1, aquí lo que nos queda es despejar. Este 1 está sumando, va a pasar a restar con el 2, quedando el valor de x igual a... Yo sé que ya lo tiene. x sería igual a 1. Y ya he resuelto esta ecuación. Veamos el inciso e. Es un logaritmo de base 3 con argumento 2x menos 1. En su forma exponencial quedaría una potencia de base 3 elevada a la 4 igual al argumento de logaritmo que sería 2x menos 1. Si el 3 yo lo multiplico 4 veces, el resultado es 81. Igual a 2x menos 1 que solo lo bajo. Aquí lo que queda es despejar la variable x. Tengo que quitar el número 2 y el negativo 1. Empezamos con este negativo 1 que va a pasar a sumar con el 81, quedándome 82 es igual a 2x. Este 2 está multiplicando, va a pasar a dividir con el 82, quedándome el valor de x igual a 41. También ya he resuelto esta otra ecuación logarítmica. Veamos el inciso f. Lo vamos a pasar primero que nada a su forma exponencial, quedándome una potencia de base 4 elevada a la 3 igualado al argumento 3x menos 2. Si yo resuelvo 4 a la 3, si el 4 lo multiplico 3 veces, el resultado es 64 igualado a 3x menos 2 que únicamente lo bajé. Lo que resta es despejar para encontrar el valor de x, deshacerme del negativo 2 y del 3. Empezamos con este negativo 2 que va a pasar a sumar con el 64, quedándome como resultado 66 igual a 3x. Este está multiplicando, va a pasar a dividir con el 66. 66 entre 3, el resultado es 22. Por lo tanto, el valor de x sería igual a 22. Ahora veamos el ejemplo 2.15, donde nos están pidiendo resolver este logaritmo de base 2, donde el argumento es x más 4 elevado al cuadrado. Todo esto igualado a 4. Copiamos nuestro ejercicio. Una vez copiamos nuestro ejercicio, lo pasamos a su forma exponencial, donde sería una potencia de base 2 elevada a la 4, igualado al argumento que es x más 4, todo esto elevado a la 2. Si resuelvo, pero antes de resolver, fijémonos que x más 4 elevado a la 2 es un producto notable que se parece a este, a más b elevado al cuadrado. Y existe una fórmula para resolver este producto notable, que es igual al primero elevado al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. Es una manera de reducir esta multiplicación, puesto que me está indicando que el x más 4 lo tengo que multiplicar dos veces. Sería una multiplicación de polinomios y para resolverlo de manera más rápida utilizamos esta fórmula de productos notables. En este caso, a va a ser igual a x y b sería 4. x sería el primero y 4 sería el segundo. Vamos a aplicar esta fórmula después del igual. Resolvemos 2 a la 4 es igual a 16. Resolvemos este producto notable quedando el primero elevado al cuadrado, así como está aquí, que sería x elevado al cuadrado más dos veces el primero por el segundo, es decir, 2 por 4 por x, 2 por 4, 8, x más el segundo elevado al cuadrado, es decir, 4 elevado al cuadrado. 4 al cuadrado es 16. De esta manera hemos resuelto este producto notable. Muy bien, si se fijan, tenemos 16 en el lado izquierdo y 16 en el lado derecho del igual, lo que significa que se van a cancelar, porque al momento de despejar, 16 menos 16 me va a quedar 0. En uno de los lados del igual me va a quedar 0, quedándome únicamente x al cuadrado más 8x igualado a 0. En este caso aquí hay que factorizar. ¿Qué tipo de factorización vamos a utilizar? Muy bien, factor común, donde estos dos términos tienen en común la variable x. Y x al cuadrado entre x es igual a x, más 8x entre x, se tachan las x, quedándome únicamente el 8. Luego igualo cada término a 0, x es igual a 0 y x más 8 es igual a 0. Y al despejar, para x, x quedaría igual a negativo 8 al momento de despejar. Aquí lo que aplicamos fue la propiedad del factor 0. Muy bien, este logaritmo de base 2, donde el argumento es x al cuadrado elevado a 2 igual a 4, el argumento debe ser mayor que 0. Ya lo estudiamos en clases anteriores. Es decir, x debe de ser distinto de negativo 4. Como hay dos valores, que encontramos que sería x igual a 0, y x es igual a negativo 8, ambos son, no son iguales a negativo 4. Lo que significa, que estas serían las dos soluciones en este ejercicio. Muy bien, jóvenes, es momento de practicar lo que estudiamos el día de hoy en esta clase. Para ello, les presento el ejercicio 2.12 y el ejercicio 2.13 relacionado con lo que estudiamos el día de hoy. Y les recuerdo que siempre los esperamos en la clase de matemáticas 2 correspondiente al décimo grado. ¡Felicidad! 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 ¡Gracias!